Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿vale? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo, las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes Si quieres algo, ve por ello, y punto Y qué locura, ¿no? Estoy jodido, haciéndome un discazo con un rollo tan tranquilo Y justo cuando el mundo pide un rollo más movido, pero así es mi rap, yo prefiero el contenido 80 rules es un viaje a mi pasado, manteniendo la esencia con el rap que me ha criado Yo me mantengo limpio, no como otros que han cambiado, y lo siento si alguno con esto se siente insultado Que yo rapeo por mí, no por dinero, sabiendo lo que quiero, mi familia es mi clero Que está muy guapo eso de quedar primero, pero no si por ello tengo que perder a terceros Yo tengo otras intenciones, mejorar mi rap, mejorar mis canciones El mundo es muy complejo y hay distintas opiniones, yo solo vengo a cantar, no te vengo a dar lecciones ¿Y qué más da si el tiempo pasa? ¿Y qué más da si el tiempo pasa? ¿Cuántos han hecho que esto sea cuesta arriba? ¿Y cuántos han ayudado pa' que lo consiga? ¿Cuántos han evitado que pise la cima? Y dime cuántos a mi espalda respaldan todo lo que diga Mis letras son mi testimonio, que lo que nunca he dicho hoy se lo confieso al folio El rap está podido y el que tiene el monopolio, no pensarán compartirlo si no eres de su rollo Y así está el mundo en general, ya nadie plasma nada dentro de una instrumental Prefieren convencerse de que lo hacen por cambiar cuando se ve claramente que vende lo comercial Y yo me mantengo al margen, sabiendo que lo tengo y no quiero dárselo a nadie Difícil no es hacerlo, difícil es ser constante en un comercio en el que el necio puso un precio a nuestro arte Voy a decirte algo que tú ya sabes, el mundo no es todo alegría y color Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de agrodillarte a golpes Y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte Y lo aguantas mientras avanzas, hay que soportar sin dejar de avanzar Así es como se gana Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces Pero tendrás que soportar los golpes Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres Tú eres capaz de todo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!